¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpas son los mejores totalmente seguros y también hay packs descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WIFI. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones de vuelta a los juzgados con Bungie. De fondo en pantalla tenéis el PDF que muestra la demanda de Bungie a Betran Cheat Software que se dedica a hacer dispositivos de evasión online. y básicamente proveer hacks a la gente. En fin, como veis esto es largo que te cagas y esto por cierto empezó en 2001. Los juzgados, la batalla de Bungie contra Betran Cheat Software empezó en 2001, ahora de hecho se han puesto muy serias las cosas. Ahora antes de centrarnos en este caso un breve previously en los juzgados con Bungie. Bungie en los últimos años ha ganado múltiples casos contra proveedores de trucos y en un caso especial un youtuber que estuvo lanzando una serie de reclamaciones de copyright falsas en nombre de Bungie. Ese youtuber se llevó una demanda de 7 millones. Probablemente esté el resto de su vida trabajando para Bungie. En fin, también ganaron una demanda de 13 millones contra otra compañía que vendía trucos. Bungie estuvo disputando otra porque hubo una compañía que vendía trucos otra parte que estuvo contra demandando a Bungie, acusándoles a Bungie de robar cierta información, no sé qué, no tuvo éxito porque no tenían la razón y Bungie ha estado repartiendo en los juzgados a diestro y siniestro. Se ha llevado 13 millones por aquí, 7 millones por allá y ahora no recuerdo alguna de las últimas cifras fue exagerado. Casi parece que saca más dinero del juzgado que del juego. En cualquier caso, aquí tenemos la nueva noticia, os dejaré este artículo de Gamepost abajo en la descripción que lo resume bastante bien y como veis también el pdf está incluido si queréis ver todos los detalles, pero vamos a ir al resumen. Entonces, aparentemente este vendedor de trucos de Otrancheats ha vendido más de 5.000 dispositivos de evasión online que proveen hacks y cada uno de ellos va a ser castigado con 2.000 dólares. De modo que termina haciendo esa cifra de 12 millones y pico. De hecho, junto con otros 100 y pico mil que tienen que ver con otro tema. Así que paso por paso, como hemos comentado antes, ya se han enfrentado múltiples vendedores de trucos. No vamos a mencionar los nombres, pero son múltiples, 3, 4, 5, bastantes más diría yo. También en colaboración con Ubisoft, Riot Games, en ocasiones han colaborado con otros estudios y compañías para poder combatir estos casos. Ahora, en agosto de 2021, comenzaron a enfrentarse veterancheats.com O sea, les demandaron, comenzó la demanda, comenzaron los juzgados. Entonces, más recientemente, hace apenas un par de días, el 7 de febrero de 2023 que es Bungie lanzó otra moción, creo que es en español. Y, básicamente, está pidiendo 12 millones 59 mil 912 con 98 céntimos. Esos 98 céntimos que no falten. En serio. Sí, sí. Y, ¿sabes qué? Se lo merecen. Quiero decir, es lo que hay. Esto no es ninguna tontería. A Bungie les pide 12 millones y pico incluyendo los 146 mil 662 con 28 céntimos que sufrió de daños en cuanto a reclamaciones de infringimiento de copyright. Así que ahí está. 12 millones 59 mil 912 pavos con 98 céntimos que les están pidiendo. ¿Vale? Como os comento, estos son 2 mil dólares por cada uno de estos dispositivos de evasión que han vendido. ¿Vale? Y también aquí tenemos también la cifra del coste de los abogados. ¿Vale? Que se resumirá en un total de 217 mil 250 con 70 dólares. ¿Vale? Que también se le dará como recompensa, parece, sí como award, a los abogados de Bungie. ¿Vale? Así que, wow. En total, la cifra exacta de estos dispositivos vendidos fue 5.848. A saber si se escapó alguno, pero esa cifra parece bastante exacta. Y tras esto, ya no creo que quede ninguna compañía que haga trucos que quiera enfrentarse a Bungie, tío. Es que no paran en los juzgados, tío. O sea, no sé quién querría enfrentarse a Bungie en estos casos. No han perdido ni una de estas batallas, que yo sepa. Lo intentaron, intentaron contra de mandar a Bungie y no lo consiguieron. Y como os digo, están sacando más pasta los juzgados que del juego. O sea, no creo, supongo que este ni sigue haciendo mucha pasta. Pero tío, 12 millones por aquí, 13 millones por acá, 7 millones al youtuber aquel, tío. O sea, por una parte, parece que da pena, pero es en plan, el tío la dio parda. Pero sí, 7 millones. Sí, ese man estará trabajando el resto de su vida para Bungie. En fin, decidme qué os parece esta noticia. Como os comento, no voy a liarme más, pero os dejaré el artículo abajo en la descripción, junto con la demanda completa, si queréis pasar por los detalles. Pero resumiendo, Bungie está repartiendo los juzgados, bien por ello. Está acabando con los vendedores de trucos, bien por ello. Y está sacando pasta de ella, bien por ello también. Esperemos que esa pasta la apliquen en testing o en otras de sus franquicias que están diseñando también. Pero que la disfrutemos nosotros también, que se le ocurra. Dicho eso, bendiciones. Hacenme qué opináis sobre todo esto abajo en los comentarios. Tengan un buen día, mejor fin de semana. Decidle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Id a verlo. Adiós. 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 Adiós.